el objetivo de este vídeo en los próximos 20 minutos y 48 segundos es explicarte el método de estación libre inversa o resation en la estación leica ts02 ahora vamos a hablar un poco sobre la triangulación inversa inversa o resation también le llaman libre también le llaman inversa en qué consiste este método este método consiste que conocemos dos puntos por fuera del área que queremos trabajar para este ejemplo vamos a tomar el de 1 de nuevo y el de 2 pero esos dos puntos van a servir de referencia para ubicar este punto de acá el punto número 4 el topógrafo o el surveyor se va a ubicar aquí que es el punto número 4 va a tomar medida y vista hacia el punto de 1 que lo conocemos después va a tomar vista hacia el punto de 2 y la estación automáticamente va a calcular la posición donde está el topógrafo por eso le llaman triangulación porque se forma una especie de triangulación entre esos puntos que se están tomando le llaman también libre porque digamos que este punto es arbitrario donde él se ubique libre como tal y resation en inglés entonces cuando él cuando el topógrafo se ubica acá o surveyor y el cadenero se ubica acá en este punto estos dos puntos el de 1 y el de 2 deben ya estar almacenados en la estación como fist point o puntos bases o como VMs benchmark este punto es el que no conocemos y es decir que vamos a hallar a través de esa triangulación el topógrafo arma su estación aquí lo único que toma es la altura del instrumento para este ejemplo lanzaría un rayo de aquí hacia el cadenero el prisma del cadenero y recuerden que internamente la estación pues hace su proceso de crear un plano horizontal cuyo plano va a coincidir con el plano horizontal con la altura del instrumento vamos a tomar los datos de las alturas del instrumento para que empecemos el proceso de medición con la estación con el simulador de la estación nosotros tenemos o hemos estado trabajando que la altura de la estación le hemos dado 1.55 si no estoy muy mal 1.55 y la altura del prisma hemos estado trabajando con un prisma de 2 metros de altura entonces que sucede el topógrafo se va caer hace su medida y la estación almacena ese primer punto vamos a hacerlo en la estación entonces iríamos a la estación en la estación para hacer una programación por presencia o triangulación o libre nos vamos a ubicar en manage enter vamos a ir a programs en programs le vamos a dar station setup y aquí le vamos a decir continuos de 4 y buscamos buscamos con la fecha hacia la derecha o hacia la izquierda buscamos el que diga en station aquí en re station el bater espera que le demos como mínimo dos puntos no conocemos la estación donde está la estación desconocemos ese punto pero si le damos mínimo dos puntos o más él hace la triangulación y automáticamente identifica que coordenada es este punto a partir de estos otros puntos que le indico le damos f4 que es continuar entonces un punto de referencia para nosotros un punto de referencia para nosotros va a ser el d1 entonces vengo acá y le digo f2 le doy la d le doy la d le doy la d le doy la d f4 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 f1 para el número y le doy la d1 ese es uno de mis puntos disculpen si no es uno de mis puntos es el punto donde va a quedar la estación y el punto donde va a quedar la estación el punto donde la estación la vamos a llamar punto número 4 cuando más los 4 pues se dice un continuo se va a llamar punto número 4 la altura la altura de la ahora vamos para la estación estando en la estación vamos a ir al menú de program enter vamos a ir al menú de estación será enter le vamos a dar continuo f4 buscamos la que digas recepción recepción le damos continuo y aquí nos pregunta qué número o qué nombre le vamos a dar al punto donde está la estación donde la acabamos de posicionar ya que nos está preguntando cómo se va a llamar este punto de aquí para nuestro ejemplo vamos a llamarlo 4 para continuar con la temática de esta práctica entonces venimos acá a la estación y le decimos f3 que es input le damos el f1 y escogemos el 4 ya ese punto ese punto se va a llamar 4 que sucede enter la altura del instrumento ya sabemos que es 155 le damos f3 que es input le damos f1 le decimos f1 para tomar tomar el 1 nos corremos a la derecha le damos f2 tomamos el 5 le damos f2 y tomamos el 5 ya tenemos unos 55 enter eso sería el punto de la estación y la altura del instrumento le damos f2 para continuar entonces él nos pregunta por el id del punto que va a ser un target para este ejemplo el id de este punto es el d1 que va a ser ese id entonces le vamos a decir que está en la lista que nuestro punto es el d1 continuar él nos muestra aquí nos permite hacer la medida hacia ese punto en ese momento lo visamos hacemos colimación hacia él visamos el prisma y tomamos la medida pero aquí como estamos en el simulador nos toca darle los datos aquí en el simulador asumiendo que esta es la posición donde se está ubicando el topógrafo cuáles datos le vamos a dar un dato que necesitamos es el ángulo horizontal desde donde está el topógrafo hacia donde está el cadenero para este ejemplo para este ejemplo ese dato vendría haciendo un ángulo que saldría de este punto de referencia con respecto al norte y venimos este lado de acá en este caso nos está dando 257 073 ese sería el ángulo asimú que en este caso concuerda con el ángulo horizontal esto es de planta ese es nuestro ángulo horizontal ahora él nos va a preguntar por la distancia que hay desde donde está el topógrafo o surveyor hasta donde está el cadenero esa medida la proyección de esta hipotenusa en el plano horizontal y en nuestro ejemplo equivale equivale a esta distancia 11 867 esta distancia reducida o proyectada que es con la que se trabaja en topografía la miramos de frente en la alzada podemos ver que está horizontal y ya sabemos sabemos que el ángulo cenital es el ángulo que se asume desde el eje vertical hacia el plano horizontal que para este ejemplo es 90 entonces en los datos de la del simulador le damos a decir que nuestro ángulo horizontal nuestro ángulo horizontal fue 257 073 257.073 nuestro ángulo vertical es 90 y nuestro es lo que distancia como el ángulo es 90 pues es la distancia horizontal 11 11.867 le damos un date para que se actualicen los datos del simulador y ahora sí podemos decirle que haga su proceso de medición medición aquí lo hacemos de esta manera porque es un simulador pero en la vida real al posicionarse en este punto en el cadenero el cadenero y el topógrafo al enviar la señal para que tome la medida pues calculará estos datos cuando le hicimos measure él hace su proceso de medición y ya tendríamos un primer punto tomado tomado recuerde que necesitamos mínimo mínimo dos puntos si usted le da más puntos pues podría tener una mejor precisión pero mínimo mínimo tenemos que tener dos puntos ya tenemos uno el segundo punto es que el topógrafo al cadenero venga y se ubique en el d2 y es hace pues coloca perpendicular el prisma se orienta se orienta hacia donde esté el topógrafo o el surveyor y cuando ya esté orientado hacia allá el topógrafo gira también la estación el topógrafo para tener línea de vista con el prisma entonces el topógrafo deja quieto el trípode ese no lo toca para nada y gira gira la estación sobre su eje vertical cuánto lo gira pues hasta que esté en línea con el cadenero y quedaría algo parecido a esto los dos estarían en línea cuando ya está en línea y este prisma está perpendicular al suelo el cadenero le indica al topógrafo que haga su medida y el topógrafo hace su respectiva medida cuando le hace esa respectiva medida la estación la estación internamente pues hace su cálculo de de la distancia reducida que sería esta línea que voy a marcar aquí y pues toma sus datos y nos lo muestra en la pantalla de la de la estación cuáles datos nos va a mostrar nos va a mostrar la distancia reducida que es lo que mide de aquí hasta la estación 5107 nos va a mostrar nos va a mostrar el ángulo cenital o el ángulo vertical que para este ejemplo pues está como 90 y nos faltaría que nos muestre el ángulo horizontal y el ángulo horizontal cuál sería pues es el ángulo que se deforme es el ángulo asimutal de este punto hacia el norte con respecto a esta línea que para este ejemplo el ángulo es de 224.298 entonces vamos a meterle esos datos a la estación para que nos arroje las coordenadas del punto número 4 que es el punto desconocido si le damos estos datos pues tendría que arrojarlos 26.566,27.654 este sería el este y ese sería el norte y quedan guardados en el punto número 4 vamos a mirar esa información entonces venimos al simulador en el simulador metemos nuestro ángulo nuestro ángulo horizontal que es 224.298 el vertical el vertical es 90 la distancia que tenemos por este ejemplo es de 5.107 un day entonces estando en este menú vamos a medir otro punto la opción F1 dice le damos F1 le decimos que está en una lista que se llama D2 continuo ya él está ahí listo para medir le decimos que es F1 él ya hizo sus cálculos hizo sus cálculos y le damos F4 para que haga el cómputo de esa información que le hemos introducido a la estación cuando le damos F4 él nos dice mire la estación está en el punto número 4 si acabamos de llamar ese punto la altura del instrumento es 1.55 eso es cierto 1.55 mire la estación y observen que nos dice que el IAS o el este está en el 26.566 como pueden ver aquí dice 26.566 y el NOR que es el norte nos dice 27.655 tiene un milímetro un milímetro de espacio eso sería tolerable tolerable como tal nos dice que el ángulo HZ el ángulo horizontal o el ángulo asismo tal es 224.2948 aquí tenemos 29 ah bueno ahí esa fue la diferencia yo le puse 224.98 y es 29.48 por eso también nos puede estar marcando un milímetro acá pero eso es despreciable pero eso es despreciable ¿sí? 4 centésimas de 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 grado es despreciable o podríamos actualizar podríamos decirle aquí 2.40 de hecho como ese punto lo vamos a dejar o lo vamos a aceptar pues le decimos CEP que lo asigne y ya la estación queda estacionada en esta posición en la coordenada 26 566.27.654 y esta posición salió salió o la pudimos localizar a partir de dos puntos que conocíamos por eso esto se llama estacionamiento libre porque usted se ubica en cualquier parte del espacio y lo que hace es averiguar que coordenada es ese punto donde usted esté ubicando la estación verificamos el autocad y efectivamente esta coordenada que yo tengo marcada es la 26 566.27.27 si yo le digo id y toco este final aquí me dice que es la 26 566.27.654 que corresponden con los valores que tengo acá y esa es la interpretación y la forma correcta de estacionar la estación Leica TS-02 con el método de inversa libre o RISATION